Yo te conocí y me enamoré de ti En tu mirada me perdí Y en tu forma de sonreír Me diste tanto amor Me acostumbré a tu calor No se me ocurrió pensar Que algún día iba a terminar La historia de ese amor Que hoy llega a su final Dime cómo eliminar Del dolor que siento yo Yo me ilusioné Yo me enamoré Estaba tan perdido En tus encantos de mujer Eras para mí La razón de ser feliz Y ahora que te marchas Extrañaré tanto de ti Yo me ilusioné Yo me enamoré Estaba tan perdido En tus encantos de mujer Eras para mí La razón de ser feliz Y ahora que te marchas Extrañaré tanto de ti Esto es El sabor de la bunda mexicana Míquez, Míquez, Pumba Yo te conocí Y me enamoré de ti Y en tu mirada me perdí Y en tu forma de sonreír Me diste tanto amor Me acostumbré a tu calor No se me ocurre pensar Que algún día Iba a terminar La historia de ese amor Que hoy llega a su final Dime cómo eliminar El dolor Que siento Yo me ilusioné Yo me enamoré Estaba tan perdido En tus encantos de mujer Eras para mí La razón de ser feliz Y ahora que te marchas Extrañaré tanto de ti Yo me ilusioné Yo me enamoré Estaba tan perdido En tus encantos de mujer Eras para mí La razón de ser feliz Y ahora que te marchas Extrañaré tanto de ti Con el sabor De Grupo Míquez ¡Anda! ¡Qué es el mundo! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila